No es contra las máquinas. Eva, no, voy a... Ahora sí, personalizadas. Mi nieto me ha hablado de tía. Je hebt al Michael. Gracias. 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 se ha ganado un voto Estepanita 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 Gracias. Otra voz que ganó. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. ặen a otro panel, a ver el siguiente. La de estoena es 1.300. ¿cuántos vos me quedas? esto ya sabe lo que hace ¿cuántos vos me quedas? ¿cuántos vos me quedas? ¿cuántos vos me quedas? Gracias. 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 ¿A que la trajo por tiempo? ¿A que la trajo? Vale, hasta ahí, he perdido contra el quinto. Gane a 4. Montamos un torneillo. Ah, ya me he bajado algún motor también.